Ok, claro que sí seguimos, seguimos en nuestro programa señores 3 grupero, los amigos de banda cachanilla, continuamos con algo de ritmo y esto que se llama el coco rayado y dice así compadre Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo, ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo, vente chiquita vente, ven que te voy a dar, ese coco sabroso que a ti te va a gustar Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo, ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo, vente chiquita vente, ven que te voy a dar, ese coco sabroso que a ti te va a gustar Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo arranco yo ¡Gracias!